Claro que sí, vamos a continuar con más música en esta hermosa noche Vamos a seguir alabando al Rey de Reyes Y señor de señores, bendiciones para todos Saludamos a nuestro hermano José allá en Chiapas Del Ministerio de Alabanza, avivamiento Un gran saludo y fuerte abrazo para todos allá en Chiapas Vamos a compartir este hermoso canto de gozo Esperemos que lo disfruten Allá en casita Y se gocen con el Ministerio Musical Trono de Gloria Vámonos con esto que dice Más o Menos Así Eso En esta hermosa noche vamos todos a alabar a Jesucristo Todo, todo, todo vamos a cantar En esta hermosa noche vamos todos a alabar a Jesucristo Todo, todo, todo vamos a cantarle Vamos a cantarle a Jesucristo Vamos a alabarle a Jesucristo Vamos a cantarle a Jesucristo Vamos a alabarle a Jesucristo Gozo, 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 gozo Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo me dio de ese gozo Me dio de ese gozo el que yo quería Pero un día Cristo me dio de ese gozo Ese gozo, gozo el que yo quería Eso Claro que sí Cristo nos alabó Ese gozo Y por eso le alabamos Y nos decimos Su santo nombre Gozo, 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 gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, 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 gozo Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo me dio de ese gozo Ese gozo, gozo que yo quería Pero un día Cristo me dio de ese gozo Ese gozo, gozo el que yo quería Y gózanos, músicos de la cuenta De Papaloapa Veracruz Yo tengo paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo tengo paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, Él me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, Él me libertó Yo tengo paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo tengo paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, Él me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, Él me libertó Y por eso la amabó Con todo el corazón Yo tengo paz y gozo en mi corazón Yo tengo paz y gozo en mi corazón Y así es la amabó Y así es la amabó Y 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 yi y 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 Gracias por ver el video.